El 25 de noviembre de 2013, Ecuador y Colombia nuevamente fortalecieron lazos de hermandad con la realización del segundo gabinete binacional realizado en Tierras Paisas, evento que además se complementó con la inauguración del nuevo puente internacional de Rumichaca, donde participó la gobernadora del Carchi, Laura Mafla Herrería, el alcalde de Tulcán, Julio Robles, el prefecto del Carchi, Diego Guerrero, autoridades y los gabinetes ministeriales de ambos países. El mandatario de Ecuador, Rafael Correa Delgado, ratificó el resultado de la fructífera relación bilateral. Además, expresó el compromiso de las dos naciones de fortalecerse. Agradecer, dinamizar y profundizar las relaciones diplomáticas bilaterales en base de los compromisos adquiridos en el primer gabinete binacional desarrollado en Tulcán el 11 de diciembre de 2012 y que coadyuvan al desarrollo efectivo del Plan Nacional del Buen Vivir en Ecuador y del Plan Prosperidad para Todos en Colombia. Los dos presidentes también destacaron la necesidad de poner en marcha un Plan Binacional de Integración Fronteriza que tiene como objetivo la erradicación de la pobreza extrema en el 2021 y un Plan Quinquenal de Salud en la zona de la frontera para el periodo 2014-2018. Los caminos a la paz, la paz es que cuenten siempre con nosotros, Colombia de vida, con Manuel, todo nuestro respaldo, todo nuestro compromiso de corazón para lograr esa paz tan alegrada que Colombia nos colombiana, las colombianas merecen. Tenemos además visiones comunes y principios comunes. Planes de desarrollo objetivos también muy comunes. Ecuador tiene lo que ha denominado el Buen Vivir como su Plan de Desarrollo. Nosotros tenemos la prosperidad para todos y también ahí en esos dos planes macros encontramos elementos comunes. Fíjense, estamos uniendo a la gente. El primero objetivo, la razón de ser de todo nuestro trabajo es la gente, en ambos casos. Tras la firma de los acuerdos bilaterales, los jefes de Estado se trasladaron a la inauguración del nuevo puente internacional de Rumichaca, obra emblemática de las dos naciones anhelada por más de 40 años y que actualmente tiene un tránsito vehicular diario de 12.000 y que espera superar los 20.000. Me gusta mucho la simbología del puente, sobre todo en una zona fronteriza, porque no es lo mismo tender puentes que marcar fronteras. Newton decía que los hombres construimos demasiados muros y no suficientes puentes. Y esta es la mejor manera, con obras, con hechos, de ser coherentes con nuestros principios de unión, de hermandad, integración, tender puentes. Qué maravilloso, puentes entre Colombia y Ecuador. Pero hoy marcamos un hito, no de frontera, sino de esperanza. El resultado final no será solamente un puente ampliado, sino un paso internacional renovado de forma integral. Este nuevo puente amplía la capacidad de tránsito a través de lo que debe llamarse con propiedad eje vial de Nacional Rumichaca. Y que sea pronto, esperamos, uno entre varios ejes viales de integración entre Ecuador y Colombia. Rafael Correa Delgado expresó su complacencia al ver culminado el primer y único eje binacional, que permitirá fortalecer e impulsar el comercio, turismo, vialidad, tránsito vehicular y peatonal internacional y la hermandad de los dos pueblos históricamente hermanos que poseen raíces comunes y grandes coincidencias.